La emergencia fue reportada minutos antes del mediodía de este lunes en la comunidad de Las Lagunas, cerca de la pista de motocross. El fuego en una vivienda provocó el despliegue del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón hasta esa zona. Una acción rápida evitó que la situación pasara a mayores. Ninguna persona resultó afectada. Nos despachan a atender fuego en una estructura, esto es en San José, Pérez Celedón, Pista Las Lagunas. A nuestra llegada una vivienda aproximadamente 60 metros cuadrados con fuego en un 20%, se realiza un ataque rápido y se logra contener el fuego, se descarta que haya víctimas en el lugar y se asegura la cena. Durante 2024, 19 incendios estructurales lleva atendidos el cuerpo de bomberos en Pérez Celedón.